La mayoría de programadores, diseñadores y project managers no tienen ni idea que la mejor forma de generar de mil a diez mil dólares adicionales al mes de ingresos sin tener que renunciar a su trabajo actual y con solo una hora al día es por medio de la nueva funcionalidad de LinkedIn. LinkedIn es una de las redes sociales en donde empresas activamente buscan colaborar con profesionales abriendo puertas a oportunidades que impulsan tu carrera. Y esta nueva funcionalidad de LinkedIn te permite conectar con cientos de empresas que están buscando contratar tus servicios como programador, diseñador o project manager y pagarte precios altos por proyectos independientes. Y al implementar la nueva funcionalidad de LinkedIn de la forma correcta puedes ganar de mil a diez mil dólares adicionales al mes de ingresos sin tener que renunciar a tu trabajo actual y con una hora al día. Muchos programadores, diseñadores y project managers creen que hay que tener décadas de experiencia para poder empezar a ganar este tipo de dinero ofreciendo sus servicios. Pero esto no es verdad. Puedes empezar a generar ingresos adicionales utilizando la nueva funcionalidad de LinkedIn literalmente en los siguientes quince días. Mi nombre es Carlos Gutiérrez y utilizando la nueva funcionalidad de LinkedIn logré concretar un salario de cinco cifras sin tener que conseguir certificaciones nuevas. Pero lo que más me enorgullece es que he ayudado a otros programadores, diseñadores y project managers a generar ingresos adicionales al vender sus servicios y habilidades por medio de la nueva funcionalidad de LinkedIn. Muchos de ellos han podido conseguir trabajos remotos, generar más de cinco cifras y trabajar en algo que verdaderamente les apasiona. Si esto te suena interesante y estás buscando una forma de generar ingresos adicionales como programador, diseñador o project manager, envíame un mensaje con la palabra LinkedIn para enviarte más información sobre cómo te puedo ayudar. Te voy a enseñar el sistema exacto de cuatro pasos que utilizamos para que nuestros clientes consigan ingresos adicionales utilizando la nueva funcionalidad de LinkedIn sin tener que renunciar a su trabajo actual y con una sola hora al día. Lo único que tienes que hacer es enviarme un mensaje con la palabra LinkedIn y te enviaré más información sobre cómo mi programa puede ayudarte. ¡Suscríbete al canal!